Para ti, con amor, los chavos, H.E.A. No sé por qué diablos aún te defienden Si te has esforzado en tratar de mal Aunque me lastives todavía lo aprendo A dejar a un lado los sentimientos mal No sé por qué diablos estoy tan sensible Me estoy esforzando para no llorar Quiero apretar que todo va increíble Pero ese dolor me empezó a desarmar No sé por qué diablos contigo Sobrecándote regreses conmigo No sé por qué diablos mi estado de ánimo Depende de ti No sé por qué diablos te escucho No sé por qué diablos me duelen las cosas ¿Qué puedes hacer? No sé por qué diablos te estoy donde mismo No sé por qué diablos lo sigo No sé por qué diablos me duelen las cosas No sé por qué diablos te escucho No sé por qué diablos te escucho No sé por qué diablos me duelen las cosas Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 Gracias.